Y en el día de hoy tenemos una noticia de último momento que llamó mucho la atención Como no podía ser de otra manera, tenemos que hablar del increíble y tremendo casamiento de Ricky Montaner y Steffi Redman Sin dudas que es uno de los eventos más importantes de este año Y si bien recién está arrancando este nuevo ciclo, el casamiento dio muchos de que hablar, llenos de polémica y muchas opiniones Pero hoy vamos a hablar del horrible gesto que hizo Eva Luna ¿Querés verlo? Quédate con nosotros viendo este video Como bien sabemos, el amor entre Ricky Montaner y Steffi Redman nació hace ya casi más de dos años Cuando fue floreciendo el amor, se conoció que el cantante le ofreció matrimonio a la hermosa Argentina No tardó mucho en contestar que enseguida le dio el sí para el casamiento Y si bien fue una noche mágica, se llevó a cabo con mucho misterio Ya que no querían saber nada con la prensa ni que se filtren fotos ni mucho menos Por este motivo es que mandaron la ubicación un día antes de la boda Si bien las invitaciones ya estaban repartidas, ninguna invitación tenía la dirección exacta de dónde iba a ser el casamiento Por otro lado, no dejaron entrar a ningún invitado a la fiesta con su teléfono celular Por este motivo es que tenían que dejarlo en unos lockers privados cada uno con su nombre y con su llavecita La verdad que esto llamó mucho la atención Pero como todos sabemos, en las fiestas siempre uno que otro celular se filtra Y fue como una chica que estaba invitada del lado de Steffi Redman grabó un trencito carioca que se estaba haciendo Cuando le tocó pasar por adelante a Eva Luna, la hija de Ricardo Montaner y la cuñada de Steffi Redman, hermana de Ricky Montaner Le hace un gesto bastante particular, que la corte y que deje de grabar Sin dudas que esto despertó mucha polémica ¿Por qué se ocultan tanto? ¿Qué no quieren mostrar? La verdad que creemos que es un festejo hermoso y fantástico Del cual muchas personas se alegraron Pero nos queda esa duda Si te gusto este video dale me gusta Suscribite a nuestro canal Y no olvides dejar tu comentario